¿Cómo estás vos, papá? Bien, bien, todo bien, todo bien, aterrizando. Recién llegando a la tele con muchas ganas. Ayer salí al aire por primera vez con Martín. Y bueno, una experiencia nueva, siempre viendo esa pantalla increíble que tiene Telemundo en casa. Y ahora estoy adentro de la pantalla. La gente contentísima porque te quieren muchísimo, y generalmente cuando no estás en pantalla la gente te pide. Sí, es verdad. Y hay que saber asimilar también ese cariño para que no se transforme en una cosa negativa. Pero es positivo. Yo lo tomo desde el punto de vista positivo, sin duda. Contanos, perdón, ¿cuál va a ser tu rol en Telemundo? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Vas a estar acompañando en los mediodías a Martín? Sí, bueno, en principio voy a estar los mediodías junto con Martín. Y vas a estar los sábados conmigo. Y después los sábados voy a tener el placer de compartir Telemundo con Lucía. ¿Qué expectativas tenés para este... Para el 2020? Bueno, obviamente cuando yo tomé la decisión de salir de Canal 10 en octubre, no pensé que una oportunidad de trabajo llegara tan rápido. Esto se gestó, te diría que el jueves de la semana pasada, muy rápido, tuvimos una charla, una reunión y llegamos a un acuerdo. Pensé que se iba a ir los últimos dos meses sin una posibilidad. Había también una chance latente de salir a México, pero iba a ir a una cadena que está en plena transformación, que es Fox, ¿no? A raíz de la compra de Disney. Disney compró Fox y ESPN y hay también un tema bastante complicado desde lo estructural. Eso no salió, quedó por el camino. Y bueno, el jueves pasado recibió una llamada y surgió. También está para el 2020, yo sigo el cargo en el 2020, en un programa todas las tardes de 16 a 17. Y también lo de AUF TV, más una chance de DirecTV de poder transmitir la Copa Sudamericana como este año. Cargadito entonces el 2020, por suerte. Sí, por suerte, sí. ¿Y que te aguanta la...? ¿La espalda? Y bueno, hoy es un día que ya llamé. Ya pedí las pastichitas. Ya ven los locos pastichitas. Ya ven, ya pedí las pastichitas. Cuando hay mucho estrés, yo me tomo las cosas muy en serio desde el primer día, ya se nota, a veces me ataca un poco la espalda. ¿Cuándo empezó tu amor por el fútbol y por el periodismo deportivo? Bueno, amor por el relato y por el periodismo deportivo, me tengo que ir a, no sé, tenía 8 o 9 años. Me ponía enfrente al televisor y ya me ponía a relatar los partidos. ¿Relatabas ahí? Sí, sí. ¿Jugabas a relatar? Sí, jugaba a relatar, sí. Yo siempre cuento la anécdota de que hay un cumpleaños, cuando tenía 12 o 13, Uruguay estaba jugando un partido de eliminatoria en el 89, para ir al Mundial de Italia 90, dirigido también por el Maestro Tavares en su primer ciclo. Hice un cumpleaños en casa y me olvidé del cumpleaños. Me puse en mi cuarto a mirar el partido y a relatar los goles de Rubén Sosa, que ese día hizo dos, el 24 de septiembre del 89. No, era eliminatoria. Eliminatoria para ir al Mundial de Italia. La Copa América esa que vos decís había sido en junio de ese año, la famosa corrida esa contra Argentina, que le gritan de afuera, matalo, para tirarle un hachazo. El primero hay que agarrarlo. ¿Y cómo lo vivís a nivel profesional y como hincha de la selección? Claro, claro. Los partidos de Uruguay, los partidos de Uruguay como un enfermo. Pero de siempre. Me costó mucho, el primer partido que yo relato de Uruguay en Tenfield es el 18 de agosto del 99. Partido amistoso contra Costa Rica, el primer partido de Pasarela. 5 a 4 van a Uruguay. Hace ya 20 años esto. 20 años. Y ahí termina el partido. Era amistoso, 5 a 4, pero yo también tenía la adrenalina de ese primer partido con Uruguay. De cómo respondía esa primera vez de un chiquilín que toda la vida soñó con relatar a Uruguay y se encuentra de un día para otro con eso. Y yo vi que había mucho fervor. Entonces, con el paso de los partidos, después vino el arranque de la eliminatoria del 2002. En enero del 2000 relato el primer partido oficial, Uruguay-Bolivia en el estadio. Gano Uruguay con gol de Pablo García y ese gol yo lo grito como si fuera a final del mundo. Yo me di cuenta que hay algo que no iba a andar bien. Porque yo pensé que la gente lo iba a recibir de otra manera, que lo iba a recibir de forma negativa. Mirá este, está como loco, mirá como gritan los goles de su país. Tengo una reunión, una charla con Julio Sonino, que en ese momento era el director de Croma, que era la productora que asistía a Tenfield. Y le digo a Julio, yo no voy a poder con esto. Porque si en un primer partido de la eliminatoria relato así, vamos a un mundial. Luego en un último partido jugando en un moleto, muero en el relato. Me dice, tranquilo, vamos viendo a ver cómo evolucionás. Y yo pensé que no lo podía hacer porque me iba a ganar el fanatismo, el hinchismo. Y me dejaron hacerlo, me dejaron ser y se terminó transformando en una gran pasión. ¿Y cómo surge? ¿Frutijita, limón? Todas cosas espontáneas. También en el 99 yo quería cambiarle los nombres a las tarjetas. Y Julio me dijo, bo, estás loco. La roja y la amarilla son un emblema. ¿Qué querés cambiar? ¿Qué cambio querés hacer? Y un día en un partido en Peñarol y Cerro, Jorge Larrión de Arbitraba mostró una amarilla. Y yo dije limón y después para emparejarla arranqué con frutilla. Pero fue una asociación de idea con fruta como se pudo haber ido para otro lado. ¿Qué más fruta tiene de entretenimiento? Por supuesto. Sí, a la larga es un entretenimiento. Un partido de fútbol es un entretenimiento. Es más, el día que yo me voy de Tenfield, que hago la carta de despedida para la gente, agradezco públicamente al público que durante 20 años me abrió la puerta de su casa los fines de semana para un entretenimiento de mucha pasión, pero entretenimiento al fin de 90 minutos. Claro. ¿Y cómo fueron esos años con Celsa? Muy buenos. Muy buenos. Bueno, hasta el día de hoy tenemos una gran relación con Juan Carlos. Es un tipo, siempre cuento que es extremadamente servicial y que todo lo frío y analítico que se lo ve en televisión para afuera es otra cosa. Tiene mucho humor. Siempre está muy sarcástico, muy sarcástico, con un humor negro complicado, que hay que saber entenderlo, pero con mucho humor. Y aparte, si tiene que poner la fría a la plancha, la pone. Pero justamente lo que vos decís, ¿no? A la hora del comentario de él, pero me parece que tiene que ser de esa forma. Sí, él es muy objetivo. Nunca se sale de su rol. Es muy difícil. Incluso en partidos así de Uruguay que nos estábamos jugando la clasificación en el Mundial, yo estaba al mango pasado de revoluciones. Y él bajándote a veces al reglamento, ¿no? Bajándote, pero... Bueno, pero eso es lo que me parece que hizo que funcionó tanto el equipo, ¿no? Sí. El equilibrio entre ambos. Sí, puede ser que eso haya sido una pieza fundamental, el hecho de lo equilibrado que somos y fundamentalmente esto. Porque a mí, el día que me contrataron en el 99, por allá por marzo del 99, yo empiezo en junio, pero en marzo empezamos a hablar. Vos vas a relatar, él va a comentar. Las repeticiones son de él, la pelota viva es tuya. Y siempre hubo ese respeto. Yo nunca me metí en el rol de él y Juan Carlos nunca se vino para el lado del relato, más allá de que fue relator. Los domingos de mañana relataba partidos de fútbol italiano, de otro tipo de campeonatos. Entonces siempre la dupla estuvo homogénea en ese sentido, en el respeto del lugar del otro. Y yo a veces, él tiraba una opinión o veíamos una jugada, yo la veía como penal y él decía que no. Yo más de decirle, Juan Carlos, mirá el pie, fuera de aire. Sí, 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 tal cual. Como para que él tuviera una visión más o de repente no lo estaba viendo bien. Pero más de eso no. ¿Cómo eran esos viajes cuando jugaba a la selección? ¿Cómo era una jornada de trabajo, una previa? Muy ardua, muy ardua. Un partido de eliminatoria, un partido de Copa América, no sé, un sub-20, estás tres, cuatro horas antes en el estadio. De repente estás una hora mirándola nada, pero tenés que ir temprano porque se ajustan cámaras, se ajustan un montón de cosas. Generalmente, aparte hoy en día con la famosa mochila, la mochilita que la cargas y la tienen todos los medios, estás permanentemente al aire. Y hoy en día los medios te exigen prácticamente un continuado de estar al aire. Yo siempre cuido las formas, ¿no? Tratar de estar prolijo, tratar de estar bien, una buena cara, un buen semblante, porque el que está del otro lado te tiene que recibir de esa manera. Y hay veces, hay jornadas que son extremadamente extensas. Una cobertura en un campeonato del mundo, una Copa América, de repente, de forma intermitente, pero estás seis, siete, ocho horas al aire, con el desgaste, en mi caso, que yo tengo, relatando un partido. Yo termino relatando un partido y es como si hubiera ocurrido una maratón. Claro. Yo tuve la posibilidad, lástima, del resultado, ¿no? De estar en la cabina, compartiendo un partido, no sé si vos te acordás, lo veo la silla en el Estadio Centenario, no me acuerdo para qué eliminatoria fue, perdimos 4 a 0 en el estadio, y yo estaba en la cabina con Rodrigo y con Juan, habíamos ido a hacer la publicidad en ese momento de Loco de Vos, que se iba de Canal 10 a BTV, y me quedé en la cabina y realmente era otro circo. Yo en algún momento hasta me perdí el partido, ¿no? Por mirarlos a ellos, de la forma de relatar y, Rodrigo, hay veces que te va relatando y te va con una manito así, ¿o me equivoco? Sí, sí, a veces así, para escuchar determinadas cosas. Por si no estoy gritando mucho. Claro. Si empiezo a subir el tono de vos, yo me hago así para escucharme, y si no, no termino el partido. Y ahora, cuando les toca la selección, jugar con equipos con nombres rarísimos, ¿cómo es la preparación? A mí me encanta, a mí me encanta. Cuanto más difícil es el nombre para pronunciar, más me gusta porque más... ¿Y cuáles son los países más difíciles? ¿Japones? No, no, los japoneses no. Los rusos. Minamino, Yamamoto, o sea, son los rusos, los alemanes, que tienen una gran diferencia entre la gramática y la fonética, los árabes, Arabia Saudita ahora que jugamos en el Mundial de la Sousa. ¿Y ahí cómo hacés? ¿Cómo hacés para prepararlo? Y bueno, mucho estudio. Primero, hay una base de estudio y de relevamiento justamente desde los deportivos. A mí me gusta saber el rival que va a tener Uruguay, si va 4-3-2-1, si va 4-4-2, quién toma una marca. Yo para el Mundial de Rusia, por ejemplo, me instalé un sistema satelital de televisión en mi casa y vi 400 partidos amistosos. Uruguay jugó contra Egipto, yo ya sabía, ya tenía todo Egipto digerido, al mejor estilo de un entrenador o del scouting que pueda hacer un entrenador cuando va a enfrentar a su equipo. Después, en torno a las pronunciaciones, llamás a embajadas, tenés consulados. Hoy el Google te permite... Te da hasta la pronunciación. Te da hasta una pronunciación en el idioma nativo que estás buscando y hasta en tu idioma, que generalmente ahí hay una falla, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se busca. Y aparte la FIFA hace dos Mundiales que para los periodistas que están acreditados, dos meses antes te manda una guía de pronunciación. Te manda una guía de pronunciación fonética, gramática. O sea que si se quiere hacer bien se hace. Por supuesto. Claro, pero en la velocidad también de un partido, que pasa un jugador y otro, ahí también va de... Por eso lo primero es el conocimiento deportivo, el conocimiento futbolístico, porque a la larga yo lo que estoy haciendo es narrar un partido, no estoy haciendo un curso de idioma. Claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia de relatar un partido en radio y en televisión? Porque en televisión la gente lo está viendo. Entonces vos tenés que buscarle otra vuelta, ¿no? La diferencia es abismal. La diferencia es muy grande en el sentido de la intensidad. Yo siempre defino que en el relato de televisión vos llevas a la gente de la mano. Es como si la sacaras a pasear mirando una vidriera. Estamos mirando lo mismo. Claro. Yo simplemente te lo estoy narrando. Y en el relato de radio, vos sos los ojos de la gente. Vos le tenés que dar exactamente todo. Y aparte hay un tema de tonos, un tema de velocidad. Yo en la televisión no tengo por qué apurarme. Claro. Y no tengo por qué nombrarlos a todos. De repente puedo nombrar a un zaguero, hay dos pases, y vuelvo a hablar, vuelvo a entrar en el tercer pase. En la radio. Yo los tengo que nombrar a todos. No puedo dejar bache. Claro. A mí cuando lo escucho en la radio pensé que ya es gol. Si yo me callo. De repente ya sacó el golero recién y para mí ya es gol. Y aparte tiene otra magia la radio. Claro, claro. Tiene una magia espectacular la radio. Vos le podés pintar a la gente que la pelota está cerca del área y de repente están saliendo del área propia. Después la interpretación es tan subjetiva. Claro, por supuesto. Y en la televisión vos no le podés mentir. Vos no podés ser intenso en televisión, a ver, para que se entienda. Un saque de arco. Yo no te lo puedo contar como si la pelota estuviera en la media luna a punto de ser gol, si es un saque de arco. Es un saque de arco, papá. No me grites un saque de arco, si lo estoy viendo. Ese es el tema. Es una diferencia habitual, enorme. Encontrarles equilibrio. Por supuesto. Ahora, tenés asignaturas pendientes porque también hacías un programa en BTVRR.gol. Me gustaría reflotarlo. Vamos a hablar con la gerencia de canal. Se te veía muy cómodo. Te gusta mucho. Sí. A mí me gusta mucho el fútbol en general. El fútbol internacional. Y lo que me pasaba es que en ese programa, en RR.gol, yo ponía goles de los uruguayos en el exterior. Claro, claro. Y hacíamos hincapié justamente en el uruguayo que se había ido con su familia, pero que no lo había ido a despedir nadie o que había poca noción. Y en ese sentido, pasábamos un gol de un uruguayo en Honduras, en El Salvador, en Australia. Y la respuesta automática era del familiar, vos, qué divino, Rodrigo, o qué divino, BTV, o qué divino, Tenfield, me pusiste el gol del uruguayo, el gol de mi hijo, el gol de mi sobrino, que con gran esfuerzo se fue a ganar dos pesos a Australia porque acá en Uruguay no tiene una chance. No, pero aparte otra cosa, la cantidad, vos decías, no, no puede ser que hayan tantos goles un luna. Nosotros llegamos a poner tape de 10 minutos de corrido. No, no, el gol es Uruguayo por todos lados. El Salvador, Australia, no sé, Canadá, de todo un poco. También es al revés todos los uruguayos que están en el mundo, aquellos que también te siguen a vos para sentirse como que están un poquito en nuestro país, ¿no? Sí, por supuesto, el hecho de estar muy cerca. Hoy en día los medios te permiten ver un programa en cualquier lado del mundo online. En el momento que está pasando se puede ver en cualquier lado. Y eso también nos sucedía. Nosotros salíamos los lunes de noche y el martes de mañana teníamos una respuesta inmediata, hasta del propio jugador que se quería ver. Yo tenía eso, ¿no? Y que te mandaba el link del video. Hoy en día en YouTube hay mucha variedad también de los videos de los futbolistas de los goles. Y en buena calidad, porque eso también ha avanzado mucho. Claro. Rodrigo, ¿qué pensás del proceso del maestro Tavares? Y bueno, creo que él cambió también el sentido de la pertenencia del futbolista. O sea, había cosas que en otras épocas no se daban. Creo que con el desembarco de Tavares en el 2006 le devolvió al jugador el amor por la selección. Estos futbolistas están deseando que llegue una convocatoria del maestro para venir a Uruguay, para defender a la Celeste. Y creo que eso es muy importante. Había un descontrol grande y creo que yo siempre defino a Tavares con esta metáfora, ¿no? Tavares entró a una casa y se encontró con que el colchón estaba en la azotea, lo mandó para el dormitorio, que en la bañera estaba el microondas y se lo llevó para la cocina. Ordenó un poco la casa. Y a partir de ese orden... Los elementos estaban. Exacto. A partir de ese orden empezaron a venir cosas lindas. Se le critica mucho que se logró poca cosa. Yo creo que se logró mucho. El título y la gloria es la parte de arriba de la pirámide. Pero después, como marca esa frase que el camino es la recompensa, todo el camino ha sido muy pero muy lindo. Y creo que esto que va a venir ahora también, la transformación de Uruguay, en el tramo final de él también como entrenador, porque ahí está un tema biológico, ¿no? Puede ser muy bueno. Y el puntapié este que decías de Tavares, esta organización, ¿también crees que tiene que ver con la unión que tienen los jugadores y con todo lo que vino después? Sí, por supuesto. Si no hay unión entre los futbolistas, si no hay una comunión entre el cuerpo técnico y los jugadores, no hay nada. A nosotros nos pasó, por ejemplo, una transmisión del año pasado, no, del año pasado no, de este año, de Auf TV, que teníamos una cámara adentro del vestuario. Yo nunca había visto, por ejemplo, que cuando los jugadores salen, están abriendo la puerta para venir a la cancha, Tavares está en la puerta dándole un beso a cada uno. Lo había visto con un entrenador argentino, con Grigol en gimnasia, pero no había visto un beso. El tipo le da un golpe en el pecho antes de salir por la manga al campo. Y acá el maestro está parado en la puerta y le da un beso a cada uno y un abrazo. Entonces yo se lo pregunto, pospartido, en una nota exclusiva que pude hacer con él, maestro, ¿cómo es esto? Dice, esto es una familia. Hace 13 años que estamos acá. He visto a los jugadores crecer, madurar, ir creciendo. Y eso está bueno también. ¿A ustedes van a estar repasando todos los partidos? Bueno, está en proceso de licitación en este momento de la eliminatoria. Veremos cómo... Estás con el Loco y con Damián. Cómo decanta, exactamente. Con Damián Herrera, Loco Abreu y hay otros compañeros. Y eso también en el proceso también de los cambios, de los recambios, del tema de los que ya son veteranos, con los que vienen nuevos, que le dan también de esa cierta enseñanza que también es un legado. Eso está bueno. Así como Suárez y Cavani entraron a la selección por allá por el 2007, 2008. Y eran los jovencitos. Ahora son ellos. Ahora Luis va a cumplir en enero, el 24 de enero cumple 33. Y Cavani cumple el 14 de febrero también 33. Fijate lo que son las cosas de la vida, ¿no? En Salto, en el año 87, en 20 días nacieron. No, 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 no es fuerte. No, no, no es fuerte. Y nacieron los dos. El mundo se pregunta. A mí hay un colega español que se llama Julio Maldonado, que en su momento vino a Uruguay a hacer informes. Me dice, yo quiero ir a Salto. Claro. Porque no acredito que en un lugar como Salto hayan nacido estos dos animales con 20 días de diferencia. Se unieron los planetas. Y esos son ahora los encargados de recibir a los nuevos, a Valverde, a Bentancur, que aparte entran con un perfil muy bajo. Son tremendos los chiquilines. Son divinos. Y lo que juegan, entonces todo se da como para que a partir de esta nueva eliminatoria que nace en marzo, se empiece a ver un recambio. Volvamos otra vez al Mundial de Sudáfrica. ¿Cómo lo viviste? De las experiencias más espectaculares. Un Mundial, así como el jugador de fútbol se recibe de jugador cuando va a un Mundial y defiende a su país, para el periodista es lo máximo. Porque aparte estás hiper concentrado en eso. O sea, no hay otra cosa en el mundo que no sea un Mundial, la preparación de un partido. Hay tres, cuatro partidos por día. Yo estaba instalado todo el día en el centro de prensa, mirando los juegos, sacando apuntes, no solamente de los rivales que iba a tener Uruguay, sino que me ponía a ver todo. Increíble. Sí, es una experiencia muy grande, es un desgaste de trabajo, como les decía en el comienzo. Yo volví de Rusia con cinco kilos menos, producto del palo, del estrés, de los nervios. Pero feliz, con una sonrisa. Claro, es lo más. Aparte ese gol con Egipto también en la hora, fue totalmente desacatado. Y con los colegas, con los periodistas de otros países, cómo se llevan. Y confraternizás mucho, hacés mucha nota cruzada también, porque justamente se presta en el centro de prensa. A ver, como si fuera el LATU, hagamos la idea de que es el LATU, que en ese mes es reacondicionado para la prensa del mundo. Y tenés mexicanos, españoles, árabes, turcos, nosotros con lugares más chiquitos, porque también hay un tema de presupuesto, de la posibilidad de lo que gastan los medios. No saben lo que son los estudios, por ejemplo, de Televisa en México. Son lugares enormes, increíbles, hasta se llevan, no sé, cocineros, psicólogos. Es increíble. Pero es un mundo... El centro de prensa, el famoso IBC, es un mundo aparte. Y confraternizás, estás todo el día en el mismo comedor, te podés encontrarse a uno que está hablando en inglés, otro que está hablando en árabe. Sí, sí. Es tremendo. Claro, como una villa olímpica de periodista. Exactamente. Una villa olímpica de periodista. Bueno, y después la Copa América 2011. ¿Cómo la hay? La frutilla de la torta. El partido en Santa Fe fue maravilloso, cuando le ganamos a Argentina. Esa es como que fue la final, ¿no? Esa fue la final anticipada. Yo creo que ese día, mirá, les voy a contar algo. Ese partido se juega un sábado 16 de julio, cuando Uruguay elimina a Argentina. Y al otro día, domingo, en Santa Fe, en La Plata, jugaban Brasil y Paraguay. Uruguay ya estaba clasificado hacia la semifinal. Y vamos para el aeropuerto, para volver de Santa Fe a Buenos Aires, a la concentración. Y en el momento que estamos despegando, el capitán del avión dice, les pudo confirmar en este momento que Brasil acaba de quedar eliminado por penales 3 a 0. Entonces, explotó el avión, porque la vimos venir. Nosotros sacamos a Argentina, Paraguay saca a Brasil. Había quedado el camino allanado como para volver a ganar una Copa América en Argentina, como había sucedido en el 87. Después viene la semifinal con Perú y la final con Paraguay, que no tuvo gracia. Sí, sí. Fue un trámite. No, por eso. Mucho más divertido el partido con Argentina. Un partido de serie, parecido. Claro, fue un partido, pero aparte era el perfil de partido que esperaba toda América, porque Uruguay estaba bárbaro, Uruguay estaba muy bien. Y Paraguay había llegado a la final en base a penales. Todo muy forzado. Es que yo no sé si nos fue mayor el festejo cuando ganamos contra Argentina. Sí, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Aparte fue un partido muy jodido, porque Uruguay queda con 10 a los 39 del primer tiempo por la roja del Ruso Pérez. Después vamos a la larga y terminamos ganando. Con gol del Ruso, ¿no? Con gol del Ruso Pérez. Exactamente. Después Cáceres que la colgó del ángulo. Metimos los cinco penales. Tengo dos cortitas, cortitas, pero me parece que la respuesta va a ser un poquito más extensa. Primero, ¿cómo quedó tu relación con Tenfield? Y la otra es, ¿cómo sacaste adelante ese video que se hizo viral? Y que creo, y que la gran mayoría de nosotros consideramos, de que de cada 10 mensajes habían 8 o 9 de aliento y de respaldo. Sí. A ver, lo primero, la relación con Tenfield, nunca terminé de saber las razones reales del despido, porque se dijo que era por el tema del video y yo venía con una relación desgastada hace dos, tres años, a nivel de la parte de arriba, de la parte gerencial. Después tuve el apoyo de muchos compañeros, salvo de un sector muy pequeño de la empresa. Y ya pasó un año que quedé afuera de Tenfield y realmente no me arrepiento de ninguna decisión que tomé en su momento de afrontar los temas políticos que tenía la empresa contra determinados sectores, como por ejemplo los jugadores. ¿Pero crees que ahí fue un clima? Ah, yo creo que ahí hubo un quiebre, porque me parece que la empresa entendió que yo estaba defendiendo a los futbolistas en sus plataformas de reivindicación y no era eso. Yo lo que quería hacer entender a Tenfield y particularmente a Nelson Gutiérrez era que Tenfield no se podía pelear con los jugadores, porque la materia prima de Tenfield es el futbolista, es el producto principal. Quizás no se me entendió o de repente no tenía que haber dado esa opinión, pero yo la di de corazón, la di desde la sinceridad. Después del tema del video, está claro que yo en ese video no estoy haciendo nada malo, no estoy perjudicando a nadie, no estoy robando, no estoy violando, no estoy infligiendo ninguna ley. Acá el único perjudicado con ese video claramente fui yo, porque recibo un despido, más un montón de cosas, una humillación pública y salí adelante porque salí adelante. ¿Sabés por qué salí adelante? Porque tengo un hermoso motivo que es mi hija y otro segundo hermoso motivo que es mi abuela. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? ¿Quedarme abajo de la mesa? ¿Mi casa tirado? No, al otro día, el video se publicó el primer día de enero, el segundo día fui, me fui a cortar el pelo, anduve en la calle como siempre y la respuesta siempre fue vamos arriba, mirá lo que te hicieron, no puede ser, son estos, son los otros, ya está. O sea, te arrepentís de un montón de cosas, de haber confiado en quien no tenía que haber confiado y bueno, ahora tomás un poco más de recaudos cuando te tenés que relacionar con el prójimo, con el otro, no solamente en tema pareja, sino también en temas laborales. Igual más allá del tuyo puntual o del hecho, también creo que todos cuando pasan esas cosas nos cuestionamos y hablamos y ponemos sobre la mesa el tema de cuidar la intimidad del otro, de no compartir este tipo de cosas, de no ser parte de este circo patético que de costado a veces termina siendo y que no está bueno y que nunca sabés de quién puede ser el video y no está bueno difundirle y que respetemos la intimidad del otro. yo siempre digo que detrás de apretar un reenviar hay toda una estructura. Hay una familia. Hay toda una estructura. Porque yo, a ver, a mí me movió un poco el pillo, es verdad, pero la más afectada en todo esto que fue la rebeldía cuando yo también lo planteo desde lo legal con el doctor Durán y digo, Nacho, tenemos que hacer algo porque acá la gran perjudicada es mi hija y por suerte la agarró en vacaciones, la agarró en enero. Si hubiera sido en marzo, abril en pleno año lectivo, ¿cuántos años tiene? 14. Yo no sé cómo hubiera sido mi reacción porque yo soy un tipo manso, tranquilo, pero cuando pasan este tipo de cosas te viene la rebeldía. Pero la llevamos bien, la llevamos bien y aparte Nacho Durán me asesoró mucho, hablamos mucho al respecto, también Nicolás Vivas, el psicólogo que yo empiezo a tener mucha terapia con él, me hablaba justamente de recuperar la confianza y de saber, loco, vos vas a salir adelante justamente porque una de las piezas fundamentales de esto es vos no hiciste nada, vos confiaste en una persona como esa persona confió en vos, pero vos te lo guardaste, no contestaste de la misma manera. Entonces también él quería reforzar los valores míos, el hecho de yo no contesté de la misma manera, yo no apreté a reenviar y lo que tenía me lo quedé yo si era para mí, no era para el mundo, era para mí, era una cosa entre dos. Rodrigo, y en tema de leyes legal, ¿está bastante regulado? ¿Falta mucho por regular? ¿Cómo lo viste? Sí, son temas espinosos, porque al no conocer los terrenos, lo que sí me queda claro en base a la sociedad que tenemos y al momento que vivimos hoy en día es que si esto hubiera sido al revés, yo me tenía que ir a vivir a la Antártida. Porque hoy en día el hombre está mirado con la lupa. En el 80% por causa del hombre, pero hay un 20% que se lleva un palo el hombre en la cabeza cuando no se lo tiene que llevar. Y la violencia de género es para los dos lados. Lamentablemente vivimos un momento donde matan a la mujer por cualquier cosa y eso es un enorme flagelo que estamos teniendo en Uruguay, está clarísimo. pero hay situaciones de violencia de género que la ley no las contempla de la misma manera. Y yo sentí durante muchos momentos en este 2019 que entraba la fiscalía a denunciar y a poner elementos arriba de la mesa en base a todo esto que las fiscales no me daban pelota. como si yo hubiera sido el culpable de todo. Y eso te duele, te duele mucho. Lo terminás asimilando y lo terminás afrontando y decís dejemos esto de lado porque no hay nada. Hay que seguir. Sí, sí, por supuesto. Damos vuelta a la página. Sí, con el que hay que seguir. A mí quería preguntarle a la nena si tu hija va a los partidos, ¿te acompaña? No, no, no me acompaña. ¿Y no va por ese lado? Al estadio no va, no le gusta mucho el tema mediático mío, no le gusta. Más allá que yo no me considero un tipo mediático en mucho menos, tengo un perfil extremadamente bajo en ese sentido. Pero sí, mira, sí mira los partidos y bueno, ahora hasta ayer, por ejemplo, controló la salida al aire del Telemundo a ver cómo estás vestido. ¡Ay, qué bien! Eso le encanta, ¿viste? Cómo estás vestido, qué vas a llevar. Ahí está la salida, la salida de ayer y el primer mensaje de WhatsApp que tenía ayer era el de ella. Divino. Me dice, papá, saliste bárbaro, saliste bien. Ah, qué bueno. No, aparte me tengo que ir a laburar. No, pero Lucía tiene que ir también, tranquila, tranquila que llegas. Se conoció la, ¿cómo es? El fixture. El fixture de la fase eliminatoria, partidos complicados, los primeros cuatro o cinco, ¿no? Los primeros cinco partidos son terribles. Sí, tan difícil. Debutamos con Chile el 26 de marzo. ¿Y de visitante? No, no, en casa. Acá, acá. Después jugamos en Quito el 30, cuatro días después. Septiembre, Barranquilla con Colombia, 58 millones de grados. Y volvemos de Barranquilla los cuatro días para jugar con Brasil. Ay, hermano. Y en octubre arrancamos con Argentina. O sea, los primeros cinco partidos son los de Riego. Bueno, pero son los que son los de Riego. Son los de Riego para nosotros. Y para ellos. Y son los de Riego para ellos. Este Uruguay que es durísimo de enfrentar. Está aquí. Vamos a Riego. ¿Cómo estamos? ¿Por qué brindás, Rodri? Por tener salud. Eso es lo principal. Salud corporal y salud mental. A partir de ahí viene el resto. Vamos a Riego. Gracias por la bienvenida. Muchas gracias. Salud. Lo despedimos con un fuerte aplauso a Rodrigo Romano. Vamos a la pausa. Ya venimos, dale. ¡Gracias!